Usted señala que en los próximos días, ¿verdad? Ya entrando esta próxima semana va a haber un pico, igual se espera acá en Puerto Rico. Usted conoce el sistema, conoce nuestros problemas de salud. ¿Qué usted cree puede pasar aquí que sea distinto a lo que está ocurriendo quizás en su estado en Pensilvania? Ya. Entiendo yo que las reglas de distanciamiento social de Puerto Rico se empezaron un poquito más antes de lo que hemos visto en muchos de los estados en Estados Unidos. Eso va a ayudar a los puertorriqueños. Entiendo yo también que tienen que seguir, aunque haya una disminución en casos, ustedes tienen que seguir con distanciamiento social. Entiendo que Puerto Rico tiene una fragmentación significativa en el sistema médico, donde no hay la capacidad que hay en algunos de los centros médicos de Estados Unidos. Pero usted tiene muy buenos médicos que están muy bien entrenados. Tiene una escuela de medicina, cuatro de ellas, que son tremendas. No me preocupa cómo sus pacientes van a estar tratados. Me preocupa que tenga acceso a un médico temprano, causado por la fragmentación, por las dificultades económicas que tiene la isla. Pero en cuanto a medicina, una vez tengan acceso a ver un médico, yo creo que no va a haber problemas. Gracias.